Hola chicos y chicas de Youtube, hoy vamos a ver que Game Pass es mejor comprar, si el de Vehicle Pack de Brocaven o Ultra Cars Pack de, Adoptme. Voy a aclarar una cosa antes de iniciar, yo no te estoy diciendo que compres el que yo diga si no es en que es mejor gastar los Robux, ya que el de Adoptme, cuesta 800 Robux, y solo te da 3 autos, y el de Brocaven, cuesta 799, pero te da 12 autos, posdata, tu puedes comprarte el que tu quieras. ¿Qué es Brocaven? Brocaven RP es un lugar para pasar el rato con personas de ideas afines y juegos de rol, puedes vivir en casas increíbles, puedes conducir vehículos geniales y explorar la ciudad. Sus actualizaciones son chidas, pueden llegar a más de 600.000 personas jugando el juego. Los creadores del juego hacen muy bonitas las actualizaciones. ¿Qué es Adoptme? Puedes adoptar o ser adoptado, puedes diseñar tu casa, puedes explorar la isla de Adoptme, tradear, puedes comprar autos y botes. Y un día rompió Roblox por una actualización de un nuevo de océano, estaban jugando un poco más de 1.900.000 personas. Cosas buenas de Brocaven, sacan más cosas gratis que de paga, sus Game Pass son muy buenos y baratos. Cosas malas de Brocaven, por unos 3 meses nomás sacaban cosas gratis, y no sacaron de Premium, hasta hace 2 días. Cosas buenas de Adoptme, sacan casas muy bonitas, pets muy bien hechas, autos bien hechos, y lo mejor del juego es tradear. Cosas malas de Adoptme, perdieron su popularidad por sacar muchas actualizaciones que tenías que pagar, como la de las mariquitas y la cobra etc, había muchas estafas, hasta que empezaron a banear a personas que estafaban y la actualización de IOWEN de 2020 fue muy mala ya que tenías que esperar 30 minutos para los minijuegos y poder ganar dulces. Así que, vamos a ver ahora si que Game Pass es el mejor. El ganador es... Beiclepad. Ustedes se preguntarán que por qué es mejor y la respuesta es sencilla, te da 12 autos, autos, mientras que Ultra Cars Pack solo, 3. Si llegaste hasta aquí te agradezco, mucho, si te gustó el vídeo déjamelo saber con un like, y podrías suscribirte al canal, ya que si llego a 20 suscriptores, hago que es mejor comprar el Premium de Brocaven, o el, VIP de Adoptme. Y sin más que decir adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!